Con la presencia de los ocho candidatos a la alcaldía de la ciudad, Azucápteve San Jorge llevó a cabo el gran encuentro de candidatos. La logística, montada desde tempranas horas del día, engalanó la noche de la democracia, donde además asistentes de las diferentes campañas tuvieron la oportunidad de acompañar a sus aspirantes. Diferentes temas de controversia en Ocaña fueron expuestos en pantalla para que los candidatos dieran sus mejores respuestas y a su vez la solución ante la problemática de seguridad, movilidad, educación, controversia de la alcaldía Expo y alcaldía Consejo Municipal, entre otros. Lo que proponemos es pindorar la plata que genera los servicios públicos, en este caso con las empresas de OCA y las ganancias, pindorarlas y de esta manera culminar el plan maestro de acueductos alcantarillados. Los mototrabajadores no son el problema, son el síntoma de una enfermedad que también padecen en Ocaña, no solamente los mototrabajadores sino los vendedores ambulantes y que se llama el desempleo tan terrible que existe en el municipio de Ocaña. Por lo cual tenemos un nuevo reto que es organizar la ciudad y hacer una ciudad con visión, con futuro y esa construcción de ciudad tenemos que hacerla de cara a los ocañeros. Y implementaremos plan de choque desde el primer día para controlar el flagero con plan candado. Para que volvamos a tener los comités municipales de deporte, las escuelas de formación, para que tengamos los festivales, para que podamos llegar a cada barrio de Ocaña con una propuesta deportiva. Por eso el enfoque principal de nuestro programa de gobierno en cuanto al deporte es primero fortalecer el instituto. Hoy tenemos que nosotros rescatar para implementar todo lo que dicen los compañeros, incluyendo el tema de las tecnologías a la ciudadanía con recursos. Eso se hace con las empresas públicas municipales. Hay que buscar la posibilidad de resaltar estos espacios para que nos generen dentro del municipio incluso las posibilidades de atacar sinónimos de violencia con el acompañamiento a nuestros niños preadolescentes con arte y cultura. Necesitamos construir en la ciudad las residencias universitarias que permitan que nuestros jóvenes tengan donde estar bien ubicados y donde puedan tener una muy buena estadía. En el gran debate se tuvo la oportunidad de poder responder además a las preguntas de los demás candidatos de una manera respetuosa y con sentido de enfoque en los temas analizados. El doctor Silvano Calvo, específicamente, doctor Silvano, ¿por qué está usted en desacuerdo de las concesiones del alumbrado público y tránsito? Durante la administración de Jesús Antonio Sánchez Clavijo, donde un personero que es candidato actual tenía que defender los intereses del municipio, ¿cuál es su posición al respecto? Ese tipo de negocios de concesiones del alumbrado público los pagamos todos en los recibos, así como están pagando los comparendos los de la concesión de tránsito. Lo que nosotros hemos dicho es que ese tipo de concesiones, que son negocios que se le dan a particulares cuando son del Estado, son los que han empobrecido al municipio de Ocaña y hoy le están quitando la posibilidad a Ocaña de que tenga un futuro mejor. Bueno, reitero, voy a reiterar un tema que abordamos hoy, se lo hago al profesor Zahid, el tema de la educación, la certificación, si estamos preparados hoy, se lo ha dicho, para certificar la educación, si está preparado el municipio para recibir esta importante carga con el riesgo de politizar la misma actividad educativa. Un esfuerzo que ha realizado su CAP TV San Jorge para llevar a los televidentes el gran encuentro de candidatos en la fiesta democrática que le espera a la ciudad para elegir al próximo mandatario.